Andes Carlitos es una persona muy especial Es un chico que en el proceso que ha durado el proyecto, que son 5 años Ha pasado de ser adolescente a ser adulto Carlitos, como te decía, es una persona muy particular Es un chico que tiene una discapacidad, tiene un retraso mental y él no habla Carlitos es una persona, como te digo, muy particular Es una persona que vive la vida alegre, es una persona totalmente libre Con Carlitos hubo una particularidad diferente a los otros trabajos Yo no quería hacer un documental de Carlitos Yo no tenía el tema de la discapacidad como uno de los temas a tratar en mi obra Lo que pasó es que yo me hice amigo de la mamá Y sentí la necesidad de ayudar a esta familia A diferencia de mis documentales anteriores Carlitos es un documental donde ha priorizado la vida, la realidad de los personajes por encima de la película También por eso nosotros tardamos tanto tiempo en realizar la película Tuvimos un rodaje de 3 años Y este rodaje tan largo significó que nosotros volvamos invisible en nuestra presencia ante la cámara Ante la familia Nuestra cámara, nuestro micrófono, nuestra presencia está invisibilizada Y eso nos permitió captar la esencia de la realidad del cotidiano tal cual es Yo siento que Carlitos y la vida de esta familia me eligió a mí Y eligió que se haga una película de eso A lo inverso que sería yo como director, elijo esta temática Y eligió que se haga una película de la 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 película Gracias.